Nada, no me falta nada Cuando estoy contigo, cuando estamos solos Te juro no me falta nada Con tan solo un beso Todo el universo se convierte en ti Los dos solos en un cuarto Hay enamorados de fondo Juan Luis Y tener tu pelo negro sobre mi alma Va a besar mojado en ti Y lentamente hacerte el amor Sin que nos pase el tiempo Y desnudarnos hace el corazón Con todo el sentimiento Estoy seguro, no hay nada mejor Que dormir contigo hasta que salga el sol Definitivamente Cuando estamos juntos No nos falta nada No nos falta nada Sentí Que nadie iba a llenar este vacío que había en mí Te vi Y en un segundo tú cambiaste todo y comprendí Que el amor estuvo siempre de mi lado Y de pronto sin pensarlo Te escondiste dentro de mi corazón Para llegar a ti Arriesgué mi vida entera Sin temor a nada Para llegar a ti Aposté lo que tenía Te entregué mi alma Para llegar a ti Me cegué de lo imposible Me aferría mis ganas Para llegar a ti Para llegar a ti Agoté cada recurso Para que tú te quedas Aquí Conmigo Una mirada empieza todo Se conectan de algún modo La mente, la conciencia, el corazón La llamada es el encuentro Que esperabas hace tiempo El primer beso no se olvida Se hace eterno Cuando se ama por primera vez Sientes que el alma no cabe en tu piel Cuentas cada minuto Suspiras cada hora Refugias en tu cuerpo mariposas Cuando se ama por primera vez Cuando te fuiste más allá de un beso Descubres la pasión Ya no es solo un momento Solo quieres estar a su lado Y comernos en tu pensamiento Y tú me vas Te juro que no fue mi intención Hacerte daño Creí darte amor Y no entendió Tu corazón que falló Y hoy que no estás Me hace falta tu compañía La soledad se ha vuelto mi mejor amiga Y te me vas Y te me vas Como hoja que el viento se lleva Sin mirar atrás Y te vas Y te me vas Como gota de lluvia Que al cielo no regresará Y te me vas Y te me vas Como un ave Que emprende su viaje Sin rumbo y lo sabe Y te vas Y te me vas Como barco Que sale a buscar nuevos mares What's my name Royce Y te me vas 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 Como hoja que el viento se lleva Sin mirar atrás Y te vas Y te me vas Como gota de lluvia Que al cielo no regresará Y te me vas Y te me vas Como un ave Que emprende su viaje Nunca te vi En mi cumpleaños Aunque era mi deseo Que estuvieras ahí Extrañé tu mano No cuando estaba enfermo Mami trabajaba No podía venir Y yo solo en mi cuarto Pensaba en ti Que me buscaras Algún día a la escuela Soñé tantas veces Pero nunca pasó Es que ni siquiera Estuviste presente En mi graduación No te guardo rencor Tampoco te niego Que sentí un gran dolor Invisible Eras para mí Invisible No podía verte También me pasó Como a tanta gente Invisible No estabas ahí Invisible Solo en mi mente Pero en mi vida El gran ausente Invisible Hoy lograste seducirme Y terminamos visitando el mismo hotel Con tu trampa me envolviste Pues conoces Pues conoces mi debilidad Muy bien Una vez más me convenciste Es imposible resistirme A tu miel Lo mantenemos invisible Soy tu amigo Amante fiel Es que me encanta Cuando tú y yo Hacemos el amor A escondidas En silencio Pero nos gustan los dos Es que me encanta Es que me encanta Cuando tú y yo Hacemos el amor A escondidas En silencio Pero nos gustan los dos Nunca te dejaré Y aunque un día tú me rechaces Ahí estaré Recordando que las cosas que vivimos Las locuras que los dos hicimos Jamás vas a entender Como mi amor por ti no deja de crecer Te juro no me canso de mirarte Besarte y por la noche dominarte Y nos mirábamos deseándonos Locos por mordernos lentamente Y desde ese momento hasta el día de hoy Es algo espiritual con solo verte Porque estás solita Si tú eres todo lo que mi alma necesita Dame tu amor para besarte en tu boquita Dime que si veré de nuevo esa sonrisa Nunca estarás solita Aunque se hunda la tierra mi princesita Aunque en la Antártica ya pronto se derrita Yo no me muevo de tu lado señorita No Royce Royce ¿Por qué tan solita? Si tú eres todo lo que mi alma necesita Dame tu amor para besarte en tu boquita Dame tu amor para besarte en tu boquita Dime que si veré de nuevo esa sonrisa Nunca estarás solita Aunque se hunda la tierra mi princesita Aunque en la Antártica ya pronto se derrita Yo no me muevo de tu lado señorita Nunca estarás solita Un recuerdo Un recuerdo para siempre Un beso en la frente Es lo más importante Y es amor Yo lo sé Nada podrá igualar tus sencillas Y son las cosas pequeñas Te quiero Te amo Y son las cosas pequeñas Un abrazo Un extraño Y la forma de tu mirar Es lo que me enseña Cómo amar Y la forma de tu expresar Es lo que supera lo material Por tu amor puedo respirar Y la forma de tu expresar 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 Ha! Tu voz sutil Y la forma de tu expresar Y la forma de tu expresar Memorias 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 Lindas memorias Y esas lindas memorias Y esas lindas memorias Y aquel lindo amor Que perdí Y la forma de tu expresar Y la forma de tu expresar Memorias, memorias, tus lindas memorias Y esas lindas memorias, aquel lindo amor que perdí, perdí Sabes que te quiero, te quiero, que por ti me muero, me muero Es un sentimiento, que siento por dentro Sabes que te quiero, que te quiero más Yo estaba primero, prometo amor eterno Sabes que eres mía, solo, solo mía Y yo soy tu dueño, tu amor perfecto Sabes que eres mía, solo, solo mía Y nadie podrá alejarme más Baby, you know I'm better than the rest Royce Just took out the swag He said, you know I'm better than the rest You already know your mind He said, you know I'm better than the rest Mentiras, mentiras, muchas fantasías Él es un ingrato Un hombre barato Y no me falte ese respeto Respeto Tú sabes que eres mía Tú sabes que eres mía, solo, solo mía Y yo soy tu dueño, tu amor perfecto Sigo aquí Sigo aquí A pesar de lo malo De ese oscuro pasado Siempre estoy junto a ti Sigo aquí Abrazado a lo nuestro A este amor tan inmenso Que no sabe morir He llorado tanto más que el cielo Lágrimas de dolor He tocado fondo tantas veces Luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga Que sueña Que sufre Y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad La coplanca Y ya me contaron Que te complejas De tu imagen Y mira el espejo Que linda eres Sin maquillaje Y si eres gorda o flaca Todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Y el corazón No tiene cara Y te prometo Que lo nuestro Nunca va a terminar Y el amor Vive en el alma Ni con un deseo Sabes que nada De ti La cambia Prende una vela Rezale a Dios Y dale gracias Que tenemos Ese lindo corazón Prende una vela Pide perdón Y por creer Que tú eres fea Te dedico a esta canción Si eres gorda o flaca Todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Ladies Ladies Ya already know Royce Y al fin y al cabo He tratado de arreglar la situación Pero me echas como un perro sin valor Cada minuto me enveneno con rencor Al ver tu cara solo crece mi odio Sé que al final solo te vas a arrepentir Te das cuenta de todo lo que sufrí Cuando regreses ya yo no estaré aquí Y solo pregunto Y no sé Porque esta novela terminó así Así En papel Escribo mi historia Y te la entrego a ti A ti Y querida amada Esta es la última carta que te escribo Ni últimas letras Si te dejo en el olvido Como es posible que no sepas Perdona Y querida amada Este fracaso se lo dejo al destino Prometo que yo nunca quise lastimarte Y aunque te vas Por siempre te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Y no sé Porque esta novela terminó así Así En papel Escribo mi historia Y te la entrego a ti Y querida amada Esa es la última carta que te escribo Ni últimas letras Si te dejo en el olvido Como es posible que no sepas Perdona Querida amada No, 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 no Querida amada Ay, 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 ay Querida amada Ya no te quiero a ti Querida amada Y ya no regreso aquí Querida amada Oh, oh, oh Querida amada Querida amada Y aunque me duela Querida amada Oh, 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 oh Duramos una noche amando Y la otra peleando Y aunque todo seguía igual Pasaban los años A pesar de tus engaños Tú me diste un milagro Ese fruto de tu vientre Que yo más amo Yo te amé Y te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Yo te amé Yo te amé Y te amé Y te amé No te amé No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Yo te amé Quisiera llorar Sentimiento Yo te amé Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Si el mundo fuera mío Te lo daría Hasta mi religión La cambiaría Porque hay tantas cosas Que yo haría Pero tú no me das Ni las noticias Y ya no sé qué hacer Para que estés bien Si apagar el sol Para encender tu amanecer Hablar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna Hasta tus pies Yo solo quiero Darte un beso Y regalarte Mis pañanas Cantar para Calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero Darte un beso Llenarte con mi amor El alma Solo quiero Darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero Darte un beso Llevarte a conocer El cielo Solo quiero Darte un beso Quiero que no te falte nada Voy manejando Creo que vas a dormir El sol Que veré yo Por estar en tu habitación Tu contestador Responde mi llamada Dejo grabado Un mensaje Con mi voz Y te digo Que te extraño Que eres tú Toda mi vida Que me ahogo En el alcohol Que no acepto Que termine Esta historia Tan bonita Esta historia De los dos Que ese tipo Que pretende Secuestrarme Tus caricias No va a ser Mejor que yo No lo dudes Mi amor Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber Si todavía te quedará Un poquito De amor Por mí La carretera Se hace larga Y yo siento Que puedo morir Junto a ti Baby Baby Le he contado Mi tristeza A un par de copas De ron Y me alivian Solo un poco Mami Pero no como Tu amor Por mis llamadas De madrugada Culpa Culpa al corazón Por mil Palabras Desesperadas No pienses Que soy yo No me culpes A mí Soy solo una marioneta Sin control De sus sentidos No me culpes A mí Mami Yo soy solo un pasajero Con destino A ser feliz Junto a ti 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 Me gustaría la situación de no saber a quién yo darle el corazón Entre la espada y la pared me encuentro yo Sin decidir con cuál me quedo de las dos Como un loco desgraciado, indeciso enamorado Es que ya no puedo ocultarlo Un es fuego en la cama, la otra complementa mi alma Es que ya no puedo aguantarlo Es un dilema complicado, de las dos estoy aficiado ¿Qué puedo hacer si las dos a mí me gustan? Mírenme desesperado, ando muy desorientado ¿Qué puedo hacer si las dos a mí me gustan? Es un dilema complicado, de las dos estoy aficiado ¿Qué puedo hacer si las dos a mí me gustan? Mírenme desesperado, ando muy desorientado ¿Qué puedo hacer si las dos a mí me gustan? ¿Qué puedo hacer si las dos a mí me gustan? Acordamos alejarnos por un tiempo Y poner en pausa el amor, el sentimiento Para ver quién podría resistirse a los recuerdos Y olvidarse de todos Tú no sabes cuánto ahora me arrepiento Creo que es lo más tonto que en la vida hayamos hecho No sé tú pero yo, ya no aguanto más Me estoy muriendo por dentro Y es que yo sin ti, ya no tengo nada Soy como una foto en la pared así borrada Yo sin ti, ya no valgo nada Como una moneda en la fuente abandonada A la suerte y no tenerte me hace mal Yo sin ti, ya no tengo nada Tú eres quien a mí me hace soñar Tú eres quien a mí me hace palpitar Tú eres quien a mí me tiene loco No importa el peligro, yo te quiero ver No me importa quien me busque, contigo estaré No me importa el que diga Que por ti ando loco Te robaré esta noche 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 Te besaré esta noche Serás mi esta noche Let's go Soy el mismo El que te daba su abrigo El que salía contigo Escondida de tus padres Te robaba cariño Y aunque la vida tal vez Nos haya llevado por distintos caminos No somos super humanos Para controlar o cambiar el destino Soy aquel El mismo de ayer El que escribía sus canciones en el tren Soy aquel El que nunca se fue El que pintaba tu carita en un papel Y la fama Y el dinero Han podido Sigo siendo Esa queda la vida Por estar contigo Por estar contigo Royce Soy aquel, el mismo de ayer El que escribía sus canciones en el tren Soy aquel, el que nunca se fue El que pintaba tu carita en un papel Ni la fama ni el dinero han podido Sigo siendo ese que da la vida Por estar contigo Por estar contigo